¿Va finalmente Morena a emprender el camino hacia su institucionalización? ¿Qué tan complicada va a ser la elección de los candidatos? El problema es que me parece que hay que reconocer en principio que hay una crisis interna. Yo te diría que incluso puede superar el caso o lo que ocurrió en su momento con el PRD. Y en buena medida porque están muy ocupados en las perspectivas de futuro electorales, tanto del 2021 como del 2024. ¿Cómo es que a pesar de esta imagen no pueden escoger a su dirigente? La mayoría son grillos, vienen de otros partidos y no hay una identidad que digas, bueno, es que los de Morena piensan en esto. La filosofía es esta. Por el tono de Muñoz Ledo, podemos anticipar que va a haber esta aceptación a posteriori de los resultados cualquiera que sea. Quienes no logren llegar obviamente a cumplir su objetivo, seguramente se inconformarán. No va a ser la primera vez. Eso pasó en el PRD en su momento. Incluso hubo una intervención de la autoridad electoral y los perdedores se fueron a tribunales. Muñoz Ledo, Gibran, Citlaly, Mario Delgado, ellos representan o proyectan cosas absolutamente, o sea, casi contradictorias. El problema es cuando la gente identifica, ay, este señor se está vistiendo sencillo, cuando sabemos que trae la Suburban y que trae todo este aparato. Entonces, cuando se empieza a percibir esa disonancia, el mensaje puede ser peligroso. ¿Cuál es el perfil de líder que necesita Morena ahora? El problema con el discurso de Delgado es que no reconoce que hay una crisis. El elefante está sentado en la sala, no puedes negar que está ahí. Entonces, ¿qué necesitan hacer? Atenderlo. Porfirio dice que quiere romper con el PRI, que quiere hacer un programa de izquierda. ¿Qué quiere decir cuando habla de romper con el PRI? Porfirio fue perista, fue perrevista, pues la preocupación de Porfirio Muñoz Ledo es que no han terminado de definir esa identidad. Por lo tanto, no hemos tenido tan claro qué está pasando con la izquierda mexicana, que ya está en el poder. ¿Cómo construyes la identidad de un movimiento conformado con personas tan disímulas? Los liderazgos van a cambiar, se van a modificar por completo. Se va a buscar un líder que baje los niveles de estrés del grupo, que lo sepa apaciguar. Regresó Naya. ¿Pero es Naya el líder que necesita la posición? Algunos dirán, es muy anticipado que ahora se aparezca y que saque este mensaje político. Tampoco sabemos qué es lo que busca Naya, si va a lograr unificar obviamente los acuerdos y lograr representar al partido. Su conexión emocional es dificilísima. Hay un aplanamiento emocional. Le bajas el volumen y lo ves y no sabes si está contento, enojado, triste, entusiasmado. Es el mismo Naya. Hay una diferencia muy grande entre un movimiento social y un partido político, de entrada la institucionalidad. Por eso creo que cuando hablamos de populismos, lo único que no podemos pensar o apostar es en fortalecimiento institucional. ¡Gracias!